La Federación de Empresas de Tecnología de la Información de Castilla-La Mancha, FEDETICAM, presentó este jueves su centro demostrador de las tecnologías de la información y la comunicación en Guadalajara. Un punto de encuentro entre la oferta del sector TIC de Guadalajara y las necesidades de innovación del resto de los sectores productivos de la provincia y la región. Y es que este centro tiene su reflejo también en otras provincias. Alfonso Guijarro, presidente de FEDETICAM, explicaba las herramientas que se pueden encontrar en este centro. Tenemos ahí ordenadores fijos, portátiles, tenemos dos servidores, un armario rack, con una potencia que en la mayoría de las empresas de Guadalajara no llegan a esas capacidades. Y sobre todo aquí contamos con una impresora en tres dimensiones para hacer diferentes prototipos que son excelentes para que empresas que se dediquen a fabricación de cualquier producto puedan hacer sus prototipos a un costo muy reducido. Explicaba las herramientas que se pueden encontrar en este centro. Herramientas puestas a disposición de las empresas asociadas de la provincia. Lo que sí queremos es abrir esto lógicamente tanto a las empresas del sector nuestro, a los asociados de APETI y Guadalajara, como a los usuarios finales. En definitiva, las empresas asociadas disponen aquí de un equipamiento que en muchos casos nos disponen en sus propios locales y pueden hacer demostraciones a sus clientes en un centro tan magnífico como el que vamos a enseñar hoy. El Centro Demostrador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Castilla-La Mancha ha sido puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Red.es, en colaboración con FEDETICAM. La jornada celebrada este jueves sirvió también para presentar a la sociedad a tres empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como son DAI Software Center, Internet HAL2000 y Teinkongu SL.